Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Runduk Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafora. ¿Vals comprometre la felicidad y la tranquilidad de ta casa con unos tristos 100 megues? Pues lo tienes más fácil que nunca y lo puedes multiplicar por 10. Fins a 1.000 megues t'oferimos en Adamo. Y es que queremos enamorar con la fibra más rápida, solos por 36 euros, preu definitivo. No sumamos más. Y además, si crides ahora, lo tendrás a mitad de preu hasta el final de año. Adamo, la fibra más rápida. Hola, molt bona vesprada a 3D Magazine, a Telesafor i a Simal Carrer, perquè avui tenim una entrevista a moltes persones per a parlar d'un projecte, un únic projecte que això implica a diverses entitats, empreses, col·lectius, i un d'aixòs col·lectius és Astea Safor, l'associació de familiars entre la Safor de persones amb trastorn de l'espectre autista. També implica a la Fundació Miram i, com no, a l'empresa Ohana Wind Sports. Tots ells es van a parlar d'un projecte anomenat Sail Away, que és un projecte europeu, Erasmus+, en el qual participa, com dèiem, la Fundació Miram, junta a altres entitats de països com Grècia, Itàlia, Portugal o Croàcia, en el qual s'investiga i s'analitza la manera d'apropar el món de la bala a persones amb autisme des d'una perspectiva inclusiva. Interessant, veritat? Doncs bé, es presenten les persones convidades al programa d'avui que es van a parlar d'aquesta iniciativa tan interessant En primer lloc, des de la part d'Astea Safor, la seva presidenta, Célia Olcina, Rosa Bertó, que és membre d'Astea Safor, per part de la Fundació Miram, amb nosaltres, primer, Ohana Wind Sports, Jorge González, responsable de l'empresa, i ja per part de la Fundació Miram, Marisa San Blas, que és la directora general de la Fundació, i també, en Gandia, tenim un centre de la Fundació Miram i el seu director és Manuel Martín. Gràcies als cinc. Així és que, tot preparat per a que es compteu aquest interessant projecte de caràcter inclusiu. Aquest és el tema en aquest magasin de TelesaFor. El tema en matèria, Célia Olcina és el nom d'aquest projecte que els comentàvem que es tracta d'apropar l'activitat relacionada amb la bala, amb les persones amb autisme. I tot això ha sorgit des de la Fundació Miram, que es posa en contacte, com dèiem, amb l'empresa Ohana Wind Sports, i ho posen en marxa. La primera pregunta, des de la Fundació Miram, jo no sé si Marisa o Manuel, comenteu-me com sorgís i en què consistís exactament aquest projecte que estan comentat. Doncs el projecte, com bé has dit tu, és un projecte europeu. Dentro de la Fundació tenim una sèrie de recursos que són transversals a l'atenció directa a les persones amb autisme, i d'entre aquests, un dels més importants és el de l'investigació i innovació. ICL-EUE és un projecte europeu de innovació i d'investigació en el que estem... Bueno, se posen en contacte amb nosaltres una asociació de Grecia, de Atenas, i després de valorar la iniciativa, consideram que és important perquè veiem que les persones amb autisme, a lo largo de tot el seu ciclo vital, tenen moltes dificultats de accedir a actividades deportivas i actividades de ocio. Actualmente, bueno, el proyecto tiene varios productos intelectuales. Actualmente estamos desarrollando un manual para fomentar la formación de técnicos e instructores de vela y, posteriormente, haremos también una iniciativa de adaptación y de concienciación para familiares, otro tipo de asociaciones y otros centros, tanto públicos como privados, para llevar a cabo este tipo de iniciativas que consideramos que es importante. Marisa, como directora general de la Fundación, vemos que muchos frentes abiertos y todos con ese carácter de la inclusión. Sí, al final lo que se pretende es intentar demostrar a la sociedad en general que las personas con autismo pueden desarrollar cualquier actividad y que lo principal es que nosotros sepamos cómo adaptar. Es decir, que al final la visión de la inclusión no es que ellos se adapten a nosotros, sino que nosotros sepamos qué herramientas manejar y por eso nos centramos, no solo en las personas con autismo, sino en ayudar y en adaptar y en dar formación a entidades como hoy nos representan aquí. Es decir, que es para que puedan, cuando lleguen las personas, incluirlas como uno más y puedan disfrutar igual que cualquier persona que al final es un derecho al ocio y a las actividades. Y luego, cuando hablamos de inclusión, no solamente buscamos que las personas con autismo participen en actividades, sino que esa participación sea una participación activa. Es decir, no se trata únicamente de la presencia física de estas personas en cualquier tipo de actividades, sino que eso suponga una participación activa, que haya un proceso de enseñanza-aprendizaje y que de alguna manera sea significativo para su calidad de vida, De hecho, actualmente se está desarrollando la formación y luego ya, en breve, se llevará a cabo el pilotaje, en este caso, en diferentes escuelas con personas con autismo, en diferentes escuelas de Gandía, entre ellas el Club Náutico y Ohana Win Sports. ¿Cómo surge esta colaboración? Bueno, nosotros llevamos ya un par de años trabajando con la Fundación en verano, con algunas personas que están dentro de la Fundación y a partir de ahí ha sido un trabajo muy interesante y cuando Manu nos propuso el corabolar con este proyecto, lógicamente nos pareció impresionante, muy interesante y, claro, esta formación de la que hablabais a nosotros nos viene fantástico, porque sí que hemos tenido muchas veces en centros y en escuelas gente, personas que tienen TEA, pero no teníamos las herramientas para poder hacerlo lo mejor posible. Digamos que ahora estamos trabajando en conjunto para esta formación y esto es un trabajo en equipo que nos va a hacer avanzar dentro de este producto. Jorge, que Ohana Win Sports ya lleváis un tiempo trabajando en este ámbito, supongo que es un trabajo más que satisfactorio. Sí, es increíble, sobre todo a nivel personal, al principio cuando hablábamos con los familiares o con Manu, sobre todo era un proyecto personal. Nosotros dentro de la escuela ya desarrollamos unos protocolos de inclusión, digamos, para que la gente que sufre alguna discapacidad, tanto física como mental, o que sufren trastorno del espectro del autismo, pudiesen desarrollar una actividad con un grupo de niños totalmente normal, de su edad. Entonces, con el equipo que contamos nosotros que es fantástico, nos reunimos y desarrollamos una serie de protocolos y esto nos permitió tener a Miguel con nosotros durante un verano que fue incluido dentro de los grupos normales de la escuela náutica. Es verdad que no venía todos los días, le preparamos un programa especial para él y la adaptación creo que fue muy buena. A nosotros también a nivel personal es algo súper gratificante y ver cómo evoluciona y cómo le gusta venir. Bueno, a nivel personal ya te digo que súper bien. La Fundación Miram tiene la colaboración, el apoyo absoluto de Astrea Safor. Ahora hablaremos con Celia y con Rosa. Pero hablemos un poco de la Fundación Miram. ¿Desde cuándo existe la Fundación Miram como directora general? Pues Fundación Miram empezó ya en el 2004, empezamos ahí un grupo de seis familias y profesionales y poco a poco se fue creciendo y hasta la actualidad se atiende de forma general a más de 220 familias y con perspectiva de abrir muchos más servicios porque el impacto y la necesidad de servicios de apoyo especializados cada vez es mayor. Pero sobre todo también fue en la necesidad de en el 2012 cuando teníamos un grupo de cinco familias que semanalmente acudían a Valencia para recibir actividades complementarias y de apoyo. Hasta Valencia tenía que desplazarse. Y entonces ahí se decidió abrir una sede aquí en Gandía. Entonces desde el 2013 estamos aquí en Gandía donde cada vez el proyecto y el centro va cogiendo más envergadura y la misión que tiene y el propósito de la Fundación que es la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo se va consolidando y a tal hecho estamos que hace poquito tiempo el ayuntamiento nos ha cedido un espacio en la playa de Gandía donde es además abrir el primer centro de recursos especializados que atenderá desde la atención temprana a toda la vida adulta de las personas. Entonces es algo muy orgulloso. Emanuel, como director de este centro en Gandía de la Fundación, siete años, supongo que la evolución habrá sido un crecimiento constante y satisfecho llegar a este punto como acaba de comentar Marisa de ese nuevo local. Pues sí, la verdad es que sí, ha sido una gran alegría para nosotros y para la gran mayoría de las familias. Nosotros cuando empezamos aquí en Gandía cuando nos vinimos a Gandía hablamos de seis, siete familias actualmente estamos trabajando con 60 familias y con la perspectiva del nuevo centro que es un centro de recursos integral que como decía Marisa es un centro en el que vamos a abordar todo el ciclo vital de las personas con autismo esperamos, la expectativa es que podamos abordar un apoyo continuado a alrededor de unas 200 familias a medio plazo con lo cual para nosotros es una alegría y luego una satisfacción y el poder ayudar y luego poder ayudar de esa manera tan integral en el mismo centro. La propuesta es que este mismo centro tanto haya niños de dos, tres años como haya personas adultas cada uno en su departamento, en su recurso pero todo siempre enfocado a cubrir las necesidades de las personas con autismo y de sus familias en cada una de las etapas de su vida. Esa última frase, cubrir las necesidades de las personas con autismo en las diferentes etapas de su vida eso conlleva a tener perfil de profesional muy determinado en la fundación comentadme entre los dos. Hombre, muy determinado y muy multidisciplinar es decir, porque efectivamente necesitamos desde los voluntarios para todas las actividades de ocio y de campamentos que se puedan estar realizando a toda la parte de los profesionales que pueden ser, pues claro desde el centro de atención temprana desde toda la atención en la edad de juventud que llamamos nosotros, niño en juventud que va desde los siete a los catorce años y luego con toda la proyección de la apertura de la formación profesional pues claro, maestros y profesionales de cada una de las ramas prelaborales que se van a iniciar junto con logopedas, psicólogos y toda la parte deportiva es decir, pues claro, esto lo que hace es un ejemplo de esa necesidad de organizar siempre equipos multidisciplinares que continuamente se están complementando todos Eso hace, Jorge, en vuestro caso tener las cosas muy claras porque estáis trabajando con personas con autismo que en la fundación se tratan desde ese aspecto profesional que vosotros tenéis que estar ahí, ¿no? con una colaboración para saber cómo trabajar, ¿no? cómo compartir con estas personas con autismo Justo de ahí tan importante esa formación porque como te comentaba antes siempre hemos tenido alumnos o chicos que contaban con alguna discapacidad tanto mental como física como de trastorno del espectro del autismo pero bueno, no sabíamos cómo abordar este tema perfectamente, ¿no? Sí que todos somos profesionales en nuestros cursos de formación sí que se habla por encima de estos temas pero bueno, hace falta un poco más de formación para poder profundizar y hacer algo normal de esto, ¿no? Que no sea algo eventual de un día hacer una actividad y ya está sino algo como ocio y luego quien quiera profundizar un poquito más porque tiene posibilidades y demás que se puede, ¿no? perfectamente y estas herramientas nos vienen a nosotros estupendamente como técnicos Y como me decía antes Jorge al final esto es un trabajo en equipo independientemente de que seamos de la misma entidad o entidades diferentes es decir, tiene que haber una simbiosis en este caso ellos son los profesionales del ámbito deportivo son técnicos en vela y nosotros venimos más del ámbito social y del ámbito sanitario pero los unos sin los otros no podemos llevar a cabo este tipo de proyectos con lo cual este proyecto cobra valor también porque ahora hemos empezado la formación en la formación hay gente de centros tanto públicos como privados de toda la comunidad valenciana que están dispuestos a llevar a cabo o replicar este tipo de proyectos en sus propias escuelas con lo cual eso al final nosotros nos beneficiamos de los técnicos deportivos y ellos también de nosotros y luego es muy importante el apoyo por ejemplo cuando algunos chavales van a la escuela de Jorge en muchos casos hay profesionales de la fundación que apoyan a las personas con autismo dentro de la propia actividad de esa manera el profesional que viene por parte de la fundación se va formando en este tipo de técnicas más deportivas y ellos se van formando más en este tipo o cómo comunicarnos cómo comportarnos o cómo adaptar las actividades a las características y la importancia de romper mirada es decir, porque con este tipo de actividades lo que hacemos son actividades de impacto que decimos nosotros las personas ya no necesitan apoyos especializados continuamente sino que gracias a formar al entorno de la persona las herramientas ya las tienen y por tanto pueden ayudar a más personas es decir, porque al final las capacidades son limitadas entonces esto es al final desde una visión de corresponsabilidad es decir, nosotros compartimos nuestros conocimientos y os damos las herramientas para que vosotros a cualquier persona que llegue podáis atender con calidad y no rechazar por ser diferente entonces eso es algo que es de mucho impacto porque rompes mirada rompes estigmas rompes prejuicios claro, es crear una rutina y crear una cadena pero claro ahora entraremos más al detalle con Astea Safor porque estamos hablando de personas con trastorno del espectro autista claro llevado a la formación al enseñar toda la actividad de vela para que la gente se haga una idea ¿qué diferencia supone el trabajar con una persona con espectro del con trastorno del espectro autista en el caso de la vela? ¿qué cuidados o qué atenciones puede tener? ¿algún ejemplo? bueno, primero que nada estamos en un medio natural estamos en el mar entonces cualquier error o cualquier cosa mal hecha puede suponer un fin un fin y una experiencia negativa quizá para cualquier chico con TEA o chica con TEA hay un problema y ahí me vais a corregir vosotros que sois los profesionales no creo que ninguno sea igual a otro cada uno cada uno es un mundo por decirlo de alguna manera entonces algunos pues a lo mejor pueden atender más que otros otros son más habilidosos entonces la cuestión es encontrar cada uno las habilidades que tiene y poder direccionarlos bien los profesionales lo que nos ayudan es a entenderlos a ellos a lo mejor por mucho que repitas una cosa él no lo no lo va a asimilar necesitas otro necesitas un truco para que pueda asimilar los conceptos mejor o pueda tener esa atención frente a la actividad luego en cuanto a en cuanto al medio natural eso supone también creo algo gratificante para ellos el deporte y que sea en el medio natural creo que es algo algo muy positivo pero bueno en cuanto a los profesionales sobre todo lo que nos faltan un poco de herramientas para entender a veces cómo abordarlos cómo guiarlos es todo un reto sí porque además en este caso en concreto cuando hablamos de trastorno del espectro del autismo la propia definición nos habla de algo espectral algo espectral es algo que es muy amplio entonces las características de cada de las personas que pueden participar en las actividades en este caso en las actividades de vela son muy diferentes y nuestra un poco nuestra visión es que tenemos que adaptar la actividad a cada una de estas personas es verdad que podemos tener unas herramientas más generales pero luego el trabajo es a cada una de estas personas que tiene nombre y apellidos es decir no es una persona es una persona con trastorno del espectro del autismo pero no deja de ser una persona específica y la tenemos que abordar en este sentido es decir con sus miedos con sus deseos con sus necesidades con sus competencias etcétera y un poco el trabajo también de formaciones cómo podemos ir adaptando la actividad a cada una de estas personas en función de sus características competencias dificultades bueno veo que es fantástico y es una actividad más que gratificante el poder desarrollar este proyecto que cuenta vamos a decirlo con la colaboración del ayuntamiento de Gandía y con Astea Safor la asociación de familias de la Safor de las personas con trastorno del espectro autista bueno pues muchas gracias Marisa, Manuel, Jorge por compartir con nosotros este proyecto tan interesante y del que vamos a seguir hablando para ver qué opinan cómo lo valoran desde Astea Safor seguimos hablando de este proyecto que se trata de apropar el mundo de la vara a las personas con autismo con un carácter más que inclusivo bueno es saber qué opina Astea Safor y con nosotros la suya presidenta Celia Olcina Celia muy buena vesprada muy buena vesprada y también una de las miembros de este colectivo Rosa Berto Rosa muy buena vesprada muy buena vesprada bueno y ya hemos conocido de la madre Marisa Manuel y Jorge este fantástico proyecto que vosotros como no podría ser de otra manera Celia recolzeu al 100% por supuesto todo lo que sea el el incloure a los nuestros los nuestros familiars en proyectos de estas características siempre será bienvenido yo no sé la primera vez si es el primer contacto que teniu con la Fundación Miram o ya conocíe o ha surgido ahora con este proyecto no nosotros colaboremos ya con la Fundación Miram desde el año 2014 que puedan estar en una actividad deportiva si no tienen detrás alguien que les pueda dirigir y guiar en el deporte aparte de que ellos necesitan siempre el apoyo de los profesionales está muy bien que las nuevas empresas colaboren para aprender y saber cómo poder tratar a estos niños que necesitan una atención distinta a los demás empresas como Hannah WinSports que participa en este momento de formación que ya hemos visto que esta parte inclusiva la llevan muy bien trabajada desde hace mucho mucho tiempo Celia anemos a recordar este a Safor desde cuando esteu como colectivo instaurados en la ciudad de Gandía en el ámbito territorial comarcal como como ámbito de trabajo Estamos desde el año 2011 pero no abarquemos de Gandía que esto siempre hay que recalcar tenemos gente de toda la comarca de la Safor de Oliva Belreguarte Xerés de todos los puestos entonces nosotros arranquemos en el 2011 desde entonces pues anemos haciendo cosas intentamos formar las familias en lo que podemos intentamos organizar siempre algún algún evento vamos a arrancar en el proyecto de atletismo duemos también este año un poco más paralizado un tema de natación también un poco adaptada a los nuestros familiars y estamos ahí intentando hacer un poco a poco cosas Yo supongo que contar con este colectivo que es un suporte es una ayuda y también contar con entidades como la Fundación Miram o con empresas como Hanna WinxPost que ayuden a completar podríamos decir l'assessoramiento la atención la ayuda que necesita cualquier persona con autismo Es muy importante el apoyo que tenemos entre los familiares con los familiares todos porque así podemos hacer cursos de formación para los padres que es muy importante porque al principio los padres nos encontramos muy desubicados y de esa forma siempre encuentras un apoyo entre los profesionales y las familias y después es también importante la formación del deporte porque también para ellos adaptarse a la vida normalizada lo más posible es importante y el deporte es bueno además para la salud también para su desarrollo que muchas veces no es fácil para unos padres apuntarlos a un colectivo deportivo normal porque ellos necesitan siempre apoyo y adaptación Exacto sería hasta en el ámbit de l'oci en el ámbit esportivo el día rere día que la persona con autismo no se senta una persona diferente es tan fácil como eso tan fácil y complicado a la vez por los agentes implicados Correcto muchas veces tropecen en muchas barreras que las familias sobre todo las padres son las que intentamos tomar entonces hay que buscar recursos para que puedan participar que después les agraden o no les agraden porque como a todos pero que tengan el derecho a poder acceder a practicar ese esporte que normalmente no hay muchas cosas para ellos que estén vetados para ellos y al final participen y nos demostren que en una chiquita adaptación y posantes recursos y los medios que requerecen pueden llegar a desarrollar igual que cualquiera otra persona Este supongo que es un de los muchos proyectos o de las muchas activitats que tenéis en mente porque no pareu es trata de eso de anar formando llacos relaciones como pueda ser con la fundación o con empresas como HANA o Inesports hacer esos llacos para seguir avanzando y hacer más cosas Esa es un poco la idea el que eso no separe mai es de ver que los nuestros cuando nosotros nos empezamos pues ya han pasado casi 10 años y los nuestros hijos van a ser mayores y pues aparecen nuevos retos el tema de la feina los estudios van cambiando entonces continuamos agarrando familias que comencen en chiquets menús pero los nuestros ya van a ser también van a cambiar de la vida adulta dejar bien claro que también tienen dret como cualquier persona a practicar esport como pueda ser la vela en este caso o a disfrutar del seu temps d'oci así es que faremos un seguimiento a este interesante proyecto porque eso no hace más que comenzar muchísimas gracias por la su atención os esperemos ya saben en el próximo magazín y también nos pueden seguir a través de la página web telesafor.com muchísimas gracias y hasta la próxima vols comprometre la felicitat i la tranquilidad de ta casa amb uns tristos 100 megues doncs el test més fàcil que mai i es pot multiplicar per 10 fins a 1.000 megues t'oferim en Adamo i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida sols per 36 euros preu definitiu no sumem més i a més a més si crides ara ho tindràs a meitat de preu fins al final d'any Adamo la fibra més ràpida Agricultor en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados plagas abonos ecológicos todo tipo de sustratos y herramientas para el campo también tenemos plantones de naranjos frutales plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution la fuerza imbatible somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor calle Palmera Polígono Industrial Polígono Industrial de Miramar 962802087 Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor de la Safor per la Sfor